Fueron 14 horas nadando por una causa que ya lo ha llevado a hacerlo en lugares extremos, esta vez cruzando el Canal de la Mancha en una hazaña más que promueve por una causa noble de ayuda a niños en situación de autismo y con la que este médico barranqueño ayuda a la Fundación Fundamiser en Barranca Bermeja. Fue una experiencia muy bonita, estoy muy contento, mis papás vinieron desde Colombia para apoyarme, están aquí conmigo, tuve la suerte de contar con un equipo muy lindo, mi pareja es la jefa de la tripulación, me mató ahí a raya, no me dejaba desfallecer, y dos amigos muy queridos que son como mi familia en Canadá, Natalia y Sergio vinieron desde Canadá para apoyarme, entonces nos lo pasamos muy bien. El cruce en sí, más duro de lo que me imaginaba. Fíjate que claro, yo nací en Barranca, con el calorcito que tenemos allá, la principal dificultad del cruce es que el agua está muy fría, el agua está aproximadamente a 17 grados. Por el agua tan fría, claro, me dieron varios calambres y no se podía parar porque te lleva la corriente, entonces con el calambre tenía que seguir nadando, había mucho oleaje, náuseas, cansancio, etc. Una serie de dificultades que hicieron que fuera un cruce muy difícil. Juan Gabriel Acosta, quien aprendió a nadar en el Club Infantas e hizo parte de equipos de natación del Club Miramar, de Santander y de Selección Colombia, ya ha asumido retos como las aguas que bordean en Manhattan, en Estados Unidos, logro que cumplió en septiembre de 2019, o en septiembre de 2015, cuando nadó 16 kilómetros entre Europa y África por el estrecho de Gibraltar, y en el 2022 cuando atravesó el lago Ontario desde Canadá a Estados Unidos. Bueno, la idea nace y el objetivo principal es honrar la memoria de mi sobrino, de Felipe. Felipe y yo, bueno, Felipe tenía autismo y conectábamos con el tema de la natación, a él le encantaba nadar. Los primeros cruces que hice, yo recuerdo que le encantaba que le contara las historias, que le mostrara los videos, yo le regalaba las medallas de estos cruces, bueno, teníamos un vínculo en torno a eso. Y mira, pues, es una cosa muy linda porque me da un propósito a mí para mi vida deportiva, me da la oportunidad de honrar su memoria y de poder ayudarle a mi ciudad. Hace unos años tuve la suerte de conocer a Novis, la directora de la Universidad 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 de la Universidad. Y por los niños que padecen esta enfermedad es que Juan Gabriel nada en los lugares más extensos e inhóspitos del mundo. De igual manera, sus hermanos y padres orgullosos han sido parte fundamental de este proceso. La familia para mí es el eje principal, la disciplina, el acompañamiento, como decía Gabriel. Yo a Gabriel nunca lo dejé solo, siempre estuve a su lado en todos los entrenamientos, competencias. Él para orgullo nuestro de la región, inclusive de Barranca, en esa época él la daba con el Miramar, y con las grupatas, inclusive después con el club de Bucaramanga. Fue campeón nacional en Barranquilla, precisamente, campeón nacional de mariposas a 100 metros. Desde muy niño empezó a salir a tener una responsabilidad de ser mismo, pero a raíz de lo que le inculcamos en la casa. Yo orgullo, mucho orgullo, mucho orgullo por la fortaleza física y sobre todo por esa fortaleza en ese corazón. Mi hijo tiene el corazón muy, muy fortalecido, bien heredado, ¿oyó? Este médico cardiólogo de gran trayectoria en Canadá, con grandes logros de nado en aguas abiertas, seguirá inspirado en razones de gran valor social, con las que ayuda a niños en condición vulnerable por su salud cognitiva. Éxitos a Juan Gabriel Acosta y a su familia en todo lo que emprenden con su noble causa.